Un poco, sí, sí. Te borraste las agujas, Karina, inmediatamente. Hacen un zoom óptico. ¿Vas cómo era el zoom el de acá arriba, eh? Este que hice más y menos, a ver. Pero ponés cara de algo, ¿no? No, pero no. ¿Cuál es? ¿Es el de adelante o este de acá atrás? Toca de alguna. ¿Qué es verdad? Una tarjeta de memoria. Es muchas cosas de cosmética. ¿Cómo es el zoom? De cosmética. Ah, sí, 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 sí. A ver, Fátima, Fátima, Fátima. A ver, a ver, a ver. No, pero mirá para acá. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, el de. Vamos, hacemos zoom. Fátima. A ver, la abuela. A la abuela que solta en la espada y esté con el traje de zapato. Lentísimo, eso. A ver. going. A ver. Gracias.